El listado que tenemos ahí en pantalla, la solución más permanente y de más largo plazo sea la entrega de viviendas. Asumimos que estas viviendas mejoradas, además, construidas con una tecnología que tuvo asesoramiento de la cooperación alemana, finlandesa, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Católica, muestra que, en general, cuando una temperatura externa es de menos 8 a 9 grados, la temperatura al interior de la vivienda es de más 8 a 9 grados. Ese es más o menos un sistema de confort permanente, porque las viviendas están diseñadas para una durabilidad de unos 20 a 30 años. Hicimos un diseño tal que recogió un poco todas las experiencias de ellos que tenían en cómo mejorar el confort en las viviendas. Y es ahí donde se lanzó un prototipo, fue validado y hemos empezado a extender este programa. La idea es llegar a julio de este año a 13.000 viviendas. Estas no pasan por ningún mecanismo del fondo ni se dan a crédito. Son entregas directas y un financiamiento, un subsidio al 100% donde se le entrega. Además, es muy fácil de entender que son zonas de alta pobreza, ¿no? En donde estas viviendas finalmente van a tener una inversión total desde el lado del Ministerio de aproximadamente 260 millones.